Desde el bar más antiguo de Sevilla, con el programa más nuevo de la Semana Santa, el programazo del Palermazo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esto quién lo presenta? ¿Tú o yo? Desde el bar más antiguo de Sevilla, el rinconcillo, el programazo del Palermazo. Desde el domingo de Ramos, a las 8 de la tarde, 3 horas, en directo, con imágenes inéditas de Netflix o Frade, con las imágenes de calidad de Antonio Casado, 40 corresponsales gestando el pulso de la ciudad. Díselo a tu padre, dile cómo es lo del Smart TV, dile cómo se conoce a uno en YouTube, porque es por nuestro canal, el programazo del Palermazo, desde el domingo de Ramos. Pero vuelva a suceder esto, ¿eh? Es lo mismo que yo iba a decir, vamos. Domingo. Domingo. Gracias por ver el video.